Cabe destacar en esta oportunidad que compartimos con mi compañero de bloque la propuesta emitida por el Departamento Ejecutivo Municipal y paso a dar una explicación en base a dicho tema. Ante la necesidad de la creación de una medida de valor a efectos tributarios es que se crea la Unidad de Cuentas Municipales conocida por nosotros como la UCM. Esta medida es la que regula el valor de la tasa municipal. Nosotros entendemos que el contexto socioeconómico que estamos atravesando requiere que el municipio sea necesario y sea necesario para poder proponer herramientas para poder mantener sana la economía municipal y también entendemos que es necesario acompañar la situación económica de todos los vecinos. Por eso debemos tener en cuenta que no se trata de ajustes sino de mejoras. Luego de un análisis sobre la cotización de la UCM por parte del Ejecutivo en sus primeros días de gestión se encontró una desactualización. Por eso el Ejecutivo cuenta con la facultad suficiente de pedir la respectiva actualización cuando se supera el 3%. Según el análisis del último año emitido por el secretario de Hacienda Fernando Chamorro y por el subsecretario Gabriel García podemos decir que en diciembre del 2023 el valor de la UCM está en 34 pesos con un acumulado en el año de un 55%. Entonces llegamos a la conclusión que en base a las partallas, al gasol y al IPC hubiese correspondido un aumento del 126%, lo cual marca una diferencia de un 70% por debajo. Para datos más precisos podemos exponer además que se toma como referencia el precio del gasol en grado 2. Y aclaro que el incremento del gasol en grado 3 en términos porcentuales es mayor que el de referencia. Aquí identificamos un incremento acumulado de febrero a noviembre del 96,82%. La información del mes de diciembre en la página oficial del Ministerio de Energía no está disponible ya que no finalizamos el mes, pero en los últimos días el IPC incorporó un aumento de entre el 25 y el 30%. Para hacer esta estimación se toma obviamente el valor más bajo. Lo mismo para el mes de enero, aunque se proyecta un valor superior a la cifra mencionada. Debemos tener en cuenta que según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos y PEC el índice de precios al consumidor, que es el IPC, acumuladamente en noviembre fue del 146,3%. Y por último tenemos que tener en cuenta las partallas, que son los datos obtenidos desde el TRAN donde un acumulado de aumento de salarios de febrero de 2023 a enero de 2024 del 131%. Finalizo mi exposición contándoles que teniendo en cuenta los incrementos nombrados y su incidencia sobre el coeficiente de JUSTE durante todo el año, la UCM tuvo por debajo del valor requerido, llegando a cifras extremadamente bajas en el mes de diciembre. El valor de actualización solicitado es del 60% del incremento y tiene como quien lograr una actualización al volvente mes. El valor público y el equilibrio para la UCM en enero de 2024 debería ser del 54,40 pesos. 54 pesos con 40 centavos, según las variables objetivas a considerar. Por todo el expuesto anteriormente, solicito la ratificación del despacho firmado por el consejero Estor y quien les habla, el consejero Estorio. Muchas gracias. Pido la palabra, señor Estorio. Sí, pido la palabra el consejero. Gracias. Bien, hace aproximadamente 90 días y con posterioridad a los resultados electorales, el gobierno sabiente planteó un aumento de la UCM con el sustento de corregir el valor, dilatada convenientemente por varios periodos en un intento de especulación y conveniencia de cara a los resultados electorales. En esa oportunidad, desde Juntos por el Cambio, se había planteado particionar el aumento propuesto por el oficialismo en tres partes. De allí surge que la última aplicación a lo aprobado en aquel entonces se concreta justamente en este mes de diciembre. Esa propuesta, luego de debatirla y consensuarla con el resto de los regiles de aquel momento, algunos pues forman parte de este cuerpo y otros hoy son funcionarios del Ejecutivo actual. Fue aprobada por unanimidad. Remitiéndome a los conceptos vertidos por algunos de ellos en aquella sesión, la conclusión es que no se puede borrar con el codo lo que se votó hace tan solo unos meses atrás y rebatir dichos argumentos avalados por las mismas personas. Desde este espacio seguimos reconociendo el atraso en la UCM, pero nuestra premisa es y seguirá siendo no dañar a los contribuyentes ni generarles endeudamientos por tasas. En virtud de otorgar aumentos sin las consideraciones necesarias del contexto económico actual. Con un proceso inflacionario desbocado que genera más presión, incertidumbre y angustia. No podemos desconocer bajo ningún punto de vista la situación por lo que están atravesando muchas familias en este contexto económico que mencionaba recién. Consideramos inoportuno sorprender a los contribuyentes con un 60% de aumento en tan solo 15 días cuando ninguna paritaria tampoco hizo las correcciones en tan poco tiempo. Tampoco en lo personal tengo antecedentes, no sé si luego algún concejal me puede corregir en ese aspecto, de haber aplicado un 60% de aumento, que es un porcentaje alto de una sola vez. No tengo recuerdo máximo cuando nos antecede otro aumento de la UCM del casi 35%. Adicionalmente a ello debemos tener en cuenta que prontamente ingresará una readecuación de la cooperativa de la cooperativa de agua potable necesaria, por cierto, también, y de otros servicios tales como luz, gas, telefonía, internet, que también sufrirán aumentos significativos y que se traducirán en otro golpe al bolsillo de los contribuyentes. Nobleza obliga, debemos reconocer y agradecer la predisposición de los responsables del área de Hacienda que han atendido nuestras consultas y se han acercado al trabajo en comisión. Sabemos que es una gestión que recién inicia, pero de ninguna manera avalaremos la irresponsabilidad, la irresponsabilidad fiscal por parte de quienes nos antecedieron, castigando a la ciudadanía por los errores cometidos por la clase política en una clara actitud de demagogia electoral. Por ello es que solicitamos al Poder Ejecutivo que realice el máximo esfuerzo justamente sobre la clase política en primer lugar y luego sea soportado por los contribuyentes. Si bien se nos ha manifestado de manera verbal que se encuentren trabajando en reducir gastos, lo cual no ponemos bajo ningún aspecto en duda, lo cierto es que aún no conocemos cuál es el plan de ajuste de la política en cuanto a esa reducción. Bajo todo lo descrito con anterioridad, voy a mencionar cuál es la propuesta desde el bloque de Juntos por el Cambio de un plan alternativo para la UCM que es fijar un incremento del 25% que alcanzaría la suma de 42,50 centavos a partir del 1 de febrero de 2024 y un 25% a partir de marzo, del 1 de marzo que sobre el acumulado asciende a la suma de 53,2 centavos. Por lo tanto, señor Presidente, voy a solicitar la ratificación del presente despacho. Muchas gracias. Puedo la palabra, señor Presidente. Quiero hablar de la consulta. Muchas gracias. Solamente para comentar un poquito esta posición, está claro que es un tema que nos llevó a un debate profundo y un intercambio de opiniones que todos los sediles y creo que los presentes coincidimos en que la situación económica general es compleja y por eso es que también, bueno, nuestras propuestas, junto con las que acaban de mencionar, contempla un desdoblamiento en el aumento. A mí está claro que nos falta presupuesto y políticas presupuestarias. Si bien tenemos la promesa de que en estos días se nos va a orientar y confíe en ello, porque sé en el que está trabajando, es un punto importante también para nosotros poder analizar de manera más profunda y completa esta temática. Que en varias oportunidades vinieron funcionarios, y mal no recuerdo, tres oportunidades diferentes. vinieron funcionarios del actual Ejecutivo, que como se mencionó anteriormente, se agradece ese gesto y ese compromiso en tratar de defender su postura, una postura que no comparto, un aumento de una, de un 60%, considero que es súper, o que es demasiado. Así que, bueno, como dije anteriormente, se entiende la situación actual, pero esta propuesta voy a buscar acercar ambas posturas, buscando en cierto un punto intermedio. Así que, bueno, por eso voy a proceder a leer la lectura de cómo quedaría este proyecto. Artículo primero, que es el valor de la unidad de cuenta principal para la determinación de todas las obligaciones tributarias de las obligaciones tributarias en pesos 48,60 centavos a partir del 1 de enero del 2024 y en pesos 52,97 centavos a partir del 1 de febrero del 2024. Se articuló el segundo de la recea de ordenanza en el 2074. A esto estamos haciendo referencia en un aumento del 42% para el mes de enero y un 9% para el mes de febrero. Así que, bueno, por todo el impuesto, solicito al crédito de los EIDES, la ratificación del despacho firmado por el DEDIL DOBLE y, bueno, bien, 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 bien. Muchas gracias, presidente. Viene la palabra, presidente. Viene la palabra, presidente. Gracias, presidente. En esta sesión estamos tratando unidad de cuenta principal y quiero arreglar que es nuestra moneda local, moneda entre comillas, obviamente, y estamos obligados a defender esta moneda. Estamos ante una emergencia económica que hace declarar la presión de mi ley y hay cambios cruzados de las variables económicas que afectan, obviamente, al vecino y afectan también al municipio y a las prestaciones de servicio por las correcciones de precios que son brutales ya de esta actitud. ¿Y por qué ahora tenemos que hacer la actualización? ¿Es inoportuno? Pues, primero que nada, es revictuar tratar la actualización según su inversión, o sea, según el tema trimestral. El primero de enero debería ser como un objetivo de este cuerpo que el vecino tenga una boleta con un valor razonable y eso significa equiparar su valor nominal con las variables de la ordenanza que crea la UCM. Es que incluso también hay otras variables que deberíamos considerar más allá que no estén la ordenanza. Tomo como ejemplo el despacho que ha estado anteriormente con una electrobomba que fue presentada en una pedido de autorización para su compra y ¿qué valor? No llegaba a 5 millones de pesos. Y hemos aprobado ahora un valor que supera los 10 millones. Y solamente transcurrió en cuánto? Tres semanas. Esa variable que es el dólar, el dólar oficial no la tenemos en cuenta, pero también impacta la prestación de servicios del municipio. En diciembre de 2022, este consejo también enfrentó un periodo de actualización de la unidad de cuenta municipal. Terminó por un 50% claro, en dos tramos que creo que es el desbordamiento de la cuestión. Y gracias a las aplicaciones de prenda, de la compañía de la banca y del equipo de hacienda que ha, la verdad, trabajado actualmente para lamentar por qué no se puede desbordar el pedido del ejecutivo, queda claro que estamos en un contexto muy distinto. He puesto razonamientos, y muchos más que puedo continuar argumentando, que 60% es un tema. Y que tampoco me parece que sea razonable o irreal. De hecho, quiero mencionar que la nueva gestión en Rafaela, que ha asumido también en diciembre, ha solicitado el mismo número. Y casualmente o causalmente, el quinerismo saliente en esa localidad lo está rechazando en fármica. El quinerismo incluso desde la nación, no más en la década y media, hay poco una lógica que significa el subsidio insostenible en la fuerza y no en la demanda. Técnicamente significa disfuncionar el valor de pago de un servicio y alejarlo de su valor de prestación. Si bien se puede argumentar que hay una protección al usuario, y me parece que hay que proteger al usuario, cuando un desfasaje se hace estructural y termina siendo inviable por la cantidad de porcentuales de desfasaje, lo que va a pasar es que va a terminar siendo muy caro para el usuario. Porque el cortoclasismo es caro y fue caro para Argentina y estamos pagando las consecuencias en este contexto. Es un chato pasó con parecido, volviendo al contexto local, y ha generado también consecuencias domésticas. Entre ellas podría decir que los descubiertos que han hecho acá los funcionarios de la Hacienda, en la Tierra Ejecutiva, han conocido un monto de 18 millones de pesos de un año pagados a un banco que lo único que hizo fue adelantar un monto de dinero para pagar sueldos. Y esto obviamente no es casualidad. También tenemos que decir que encontramos carolos y maquinarios de insumos, proveedores que habían cortado vínculo con el municipio, o que bien suministraron insumos a un precio muchísimo más elevado. Y es lógico, porque no se ven si van a poder lograr. Reequipar el corralón, volver a utilizar la fuerza laboral a su máxima capacidad va a significar un ahorro. Equilibrar lo que ingrese, lo que sale, va a generar menos deudas. Menos deudas es que captar el menor interés. Otro ahorro. Ya se ha evitado, también lo tienen los cubiertos. Y también haciendo compras que nos van a hacer más cortos proveedores y que nos van a dar el mejor precio. Eso también es un ahorro. Ese es un parte del plan que no es de ajuste, es de mejora, mejora la administración. A lo cual también estamos reduciendo el costo político, ya que parte de los funcionarios del gabinete son talentos de plantas que han promedio de distintas cuestiones. Porque no miramos con lo político, sino que vemos eficiencia, el compromiso con el que quiere y le ataca, y le ataca con el vecino. Eso también significa un ahorro. Así como además también cada funcionario del actual ejecutivo utiliza su propio vehículo para trasladarse y los que son rodados municipales están exclusivamente afectados a la prestación de servicios. Estos también son gestos que van a ser acompañados por un verdadero plan de ajuste. El cual también vamos a necesitar que este cuerpo acompañe otras iniciativas que algunas ya tenemos presentadas, como por ejemplo la adhesión a la ley de la responsabilidad fiscal y otros que van a ingresar. Por todo esto, lo que hay que decir es que hay un esfuerzo. Y que además, ese esfuerzo se está viendo con el regreso del servicio a los barcos. Que de la primera semana de gestión el vecino no está agradeciendo. No debería agradecer al vecino del presidente. Esto es una gestión que probablemente le ponga el pecho a una emergencia climática. También lo quiero aclarar. ¿Cómo vamos a enfrentar una inundación o un desastre o una tormenta con fuertes vientos o caída de árboles si no tenemos equipo en el corralón? Lo quiero preguntar en serio. De todas formas, no quiero asustar a nadie. Yo quiero transmitir confianza. Es por ello que pedimos un valor de UCM que represente la verdad sin dar vuelta de lo que se necesita y por eso fuimos de frente a decirlo en los medios de comunicación e hidro. Y los secretarios y el secretario de Hacienda lo hicieron en la primera conferencia y la verdad es ayer. Es complicado pedir este número. Pero si mentimos vamos a perder confianza y creo que no podemos hacer eso. Para concluir pido a su chale que comprenda esta solicitud, que tenga confianza en el futuro de la ciudad y, bueno, por supuesto, acompañar el pedido de reutilización de nuestro despacho de nuestro bloque. Muchas gracias, señor presidente. Tengo una palabra, señor presidente. Tiene la palabra de usted, la verdad. Acompañando, por sobre todas las cosas, los fundamentos todos mencionados por Laura Batuino al momento de fundamental el despacho que lleva la firma tanto de la Conseja de Unido como la mía y que presenta este aumento escalonado y que lo hace a partir de febrero y que lo haga a partir de febrero no es por una cuestión de estrategia política o de que suene más amistoso. Yo creo que tiene que ver con una postura que creo que es la que debemos tener en este tiempo que es la prudencia. Creo que enero lo que queda de diciembre en realidad y enero van a ser tiempos de análisis a conciencia y de diagnóstico del verdadero estado de situación en el que se encuentran las arcas del municipio el patrimonio del municipio y el bolsillo de todos los contribuyentes. Yo creo que es un tiempo prudencial que debemos tomarnos para poder analizar y conocer en la ciencia cierta a dónde estamos parados. Yo entiendo perfectamente el estado de situación en el que se encuentra económicamente socialmente nuestro país no lo desconozco lo vemos todos los días lo sentimos en el bolsillo y los cálculos matemáticos que hay que hacer para poder establecer cuál es el porcentaje de aumento que merece la unidad de cuentas municipal de nuestro municipio está claro y lo dejo señalado como se lo he mencionado a los secretarios a los funcionarios que tenían una de trabajo en comisiones explicado no no cuestiono digamos los cálculos sino que acá más allá de los cálculos tenemos que tener una mirada política una conducta política para con el contribuyente que fue y es digamos víctima de la discriminación política de una región que se encuentra pegando por caso con todo lo que nos ha dejado de negativo con por lo menos este consejo no pudo conocer cuál es la granza real de empleados del municipio llevamos más adelante una denuncia penal por la falta de revisión de cuentas un sinnúmero de incumplimiento de los que ven del funcionario público conocimos hace pocos días o que yo por menos tendría de confirmar los pilos al descubierto y los millones de pesos que tuvimos que pagar que tenemos que pagar por la administración irracional y irresponsable y yo la energía lesiva de parte de los funcionarios que algunos de ellos siguen recorriendo los pasillos desde el municipio seguimos confiando en las personas digo seguimos porque es el municipio es de todos en personas que fueron en contra de los intereses de los usuarios yo digo que si tienen un poquito de identidad que crucen la puerta del municipio y se vayan a su casa reinclusión la verdad es que lo dije porque confío en la gestión que inicia porque más allá del color político han demostrado han demostrado como menos preimposición sinceridad transparencia lo tengo que atentir es lo que sucedió en la sala de reuniones de trabajo en comisión y apuesto a eso y tenemos que ser tenemos que fortalecer o reconstruir el vínculo entre los ciudadanos y los políticos y el gobierno del mundo tenemos que sanear un vínculo que fue destruido a lo largo de ocho años eso es lo que yo considero la situación del Corbalón la conocíamos todos hace un año fui al Corbalón hablé con los empleados digo todos conocemos de una manera u otra con más contenido o con más pruebas unos que otros cuál es la situación grave en el municipio ahora considero que el aumento del 60% de una sola vez en el mes de enero no es la conducta la postura que nos va a ayudar a sanear ese vínculo por eso lo que vamos a hacer a partir de febrero y luego otro aumento en marzo creo que es lo que lo podemos intensar la necesidad de un diagnóstico de que la gestión entrante nos lo cuente porque todos vamos a colaborar para que en el municipio de Suchales la ciudad salga adelante de eso no tengo dudas tanto la principal Valvino como como yo le hemos dado la palabra y esto no es destruir sino construir y contemplar un poco los intereses hay que hacer varas posiciones y creo que el mejoramiento de los servicios las buenas gestiones no solamente se resuelven con el aumento del 60% de la UCM hay que hacer muchísimo más para eso y creo que se está trabajando en ese sentido muchas gracias bien antes de poner la consideración a las disposiciones que son claramente diferentes me gustaría empezar algunas palabras con respecto al proyecto del consejero que tenemos en conjunto por supuesto que estoy en acuerdo con muchos de los agendamentos que el Departamento Ejecutivo Municipal ha mencionado y en los conceptos que tienen que ver con lo que es la UCM te diría algunas cosas como que ya no más 125 126 lo que se ha perdido son el 162% en un valor histórico de la UCM y la UCM no debe estar en 34 presas debe estar en 90 es una realidad pero son objetivos prácticamente inalcanzables primero por las condiciones en que se encuentra nuestra economía a nivel general y que no va a tardar porque ya le está siendo en repercutir en lo que es los parámetros económicos locales no quiero repetir demasiado tanto como dije si me parece que el 60% una sola vez es un cuerpo un poco brusco para el bolsillo de la gente si bien va a manifestar ningún tipo de inflación acumulativa en los meses porque va a quedar la cifra directamente en 60% no va a haber decimales que tienen que sumar pero igualmente para un primer aumento enseguida en enero lo veo sin duda abrupto para decirlo así mi posición con respecto al proyecto de puntos por el cambio de la fiscal la bolina o de la bolina y justin nosotros no creemos en el de dejar en el los ingresos según cualquier palabra en lo que se pueda observar en informaciones diciembre enero y febrero van a ser meses muy complicados a nivel inflacionario que también van a repercutir en el vecino por eso hemos diseñado la fórmula que nos afectó el consejero de una una metodología un poco más escalonada entregándose un porcentaje un poco más elevado en enero y compensándolo con respecto recién en el mes de febrero también coincido que dejar de caer la unidad de medida es lo mismo que devaluar y eso es lo que tenemos que entender además de todo lo que han expresado proceder en acá que es totalmente convencido la pérdida de valor implica en lo que quiere ver con elogaciones que se consigue con esa unidad de cuenta de medida sinceramente cada vez ese poder adquisitivo cuando más bajo se cae menos se adquiere sabemos que la unidad con dos sistemas de incorporación de capital uno tiene que ver con capitales propios que se enriquecen a través del pueblo de José van acomodando del pueblo de Salvador y otro que tiene que ver con capital y de copanicipación dinero que le llega a través de provincia a través de nación es cierto que durante años por cuestiones sin una cosa repelida especialmente políticas se ha dejado caer este valor de hecho lo que se conoce es plan la mitad yo diría que a través porque acá lo que hacemos es pisar una moneda invisible que tiene directamente influencia no solamente sobre tasas como se dijo sino también sobre cualquier derecho que esté poniendo la municipal desde hace unos años este factor viene siendo es cierto disputa política y si uno remite a hacer un poco de historia pues se puede dar cuenta que la variabilidad nace a partir de 2014 ahí empieza a caer algunos años se intenta ajustar pero en la mayoría de los casos termina siempre jugando una diferencia importante la fórmula matemática que tiene para sacarse 12M figura está perfectamente explicada en una ordenanza a la cual después voy a hacer referencia y si uno suma siempre los tres factores nunca son exactamente igual a nivel inflacionario que se anuncia en el país siempre tiene que ser un poquito de nada precisamente porque está pensada para compensarse esta situación ¿por qué? porque si uno revisa esta ordenanza que yo le dije existe un piso mínimo en donde el municipio puede soportar la carga inflacionaria del 3% y por arriba de esa barrera ya establece claramente que el departamento distributivo debe mandar a la gente de Hacienda a sentarse en condición con un proyecto para discutir para que precisamente no se queden desdicibles esas áreas esto es lo que no ocurrió principalmente por último año nosotros lo advertimos no dimos cuenta de lo que ocurría no necesariamente un año y medio después porque esperábamos el pacto de que se vengan a aceptar tanto abajo de la Comisión que estaría en ese proyecto y luego decidimos hacer una minuta de comunicación precisamente al fin de este tipo de situaciones posteriormente a esto pasó desde el primer trimestre sin ningún tipo de ajuste lo que ocasionó pérdidas que no son que voy a leer directamente en valores de pesos y yo por esta minuta lo que intenté fue advertir esta situación porque se van a pagar muchos millones en varias dependencias que son exclusividad de la operación de dinero de la OCDE no logré la adhesión de todos de la mayoría todos estábamos en campaña política y por eso mismo justo en este trimestre vamos a hablar de julio a 12 septiembre época de elecciones todos los partidos competíamos se provocó el éxito más grande y además la compensación histórica más baja desde el año 2016 hasta ahora en los que no hay cuenta municipal en sobre ese trimestre en la mitad de junio el total de agosto y hasta el 12 de septiembre estipulando 15 días de acuerdo a los números referente a tasas se creó 29.762.748 pesos entre 25.620.619 pesos en otros impresos propios de hecho por ejemplo 21.920.633 pesos totalizando una pérdida total en ese trimestre de 76.914.000 pesos esto esto era el día que debería haber entrado a la resta municipal para poder buena morada con la reunión que tuvimos en Bombeos en Comisión que nos hicieron saber de por qué no estaban dando los números precisamente porque no había un aumento que lo tienen estructurado que se ven por boleta y lógicamente cuando hacen un número para intentar estabilizar no le daban porque había precisamente un congelamiento de precios también repercute en el hospital en la tributaria nosotros lo hemos modificado el año pasado y hemos puesto un porcentaje de precisamente las tasas para que vaya al hospital porque no puede producir su guardia médica porque la guardia médica son de afuera en la mayoría de los casos y cada vez se carece más por el momento de combustible más todavía entonces también que creamos un déficit que espero que el nuevo presupuesto lo contenga y lo tanto van a estar por respecto a lo que fue el año pasado dicho esto para no mostrar datos de planillas que van desde 8 años 9 atrás históricas del momento de gasol del momento del IPC del momento de situación que tienen que ver también con PANEL pero si dicen todas las mismas reglas normativas para sacar esto lógicamente apoyo el proyecto firmado por nosotros por el presidente que han en el habla me parece que es un buen comienzo es un buen instrumento que tiene el ejecutivo para poder arrancar y para poder demostrar lo que dijo en la reunión de comisiones cuando llegaron a su ministerio en mente cuando llegaron los funcionarios cómo están trabajando ahora y después fundamentalmente cómo van a trabajar con el presupuesto el presupuesto y todavía no tenemos nuestra misión que debemos tener para lanzar y que no hace falta contar primero con el presupuesto y luego con el OCM porque precisamente el OCM determina valores importantes dentro del presupuesto entonces necesitamos primero crear una reserva de valor tal de precisamente un precio determinado para después poder mirar a qué partidos están destinados y si tenemos que corregir por supuesto corregir mencioné anteriormente que esto viene de un reserva legislativa hay que darle ese instrumento al nuevo gobierno pero también hay que ir por otro lado esto no tiene que ser un embuque de antes más teniendo en cuenta que no sabemos lo que pasó lo que va a pasar desde el segundo trimestre del año cuando entre sí el aumento del gasolina que es el 30% que mencionaba y el 38% de paritaria que está pactado para el mes de mes son números grandes son números importantes son números que van a estudiar si no se aplica compensando evidentemente va a haber un problema no sé si alguien quiere hacer alguna opción al respecto si no pongo a consideración cada proyecto dado de los tres proyectos de los estudiantes realmente diferenciados vamos a poner en despacho vamos a revisar las votaciones correspondientes a mano alzada vamos a ir primero como corresponde con el proyecto en el departamento de la Secretaría Municipal vamos a ir por el voto positivo negativos abstenciones bien en la segunda instancia vamos por el proyecto confirmar el mundo por el cambio con las escargas justi y laurino vamos por el voto positivo negativo abstenciones y por último como en consideración el proyecto firmado por el consejero y la presidencia vamos por el voto positivo negativo abstenciones bien haciendo uso del artículo 213 y la facultad de la doctora como presidente de poder desembarcar esta paridad hoy abastrán lógicamente por el voto confirma de cristiano y presidencia el las